Donar sangre es ayudar a una persona que en cualquier momento la necesite. El conocimiento de la importancia de la donación de sangre a partir de lo que siempre hemos dicho, no sabemos en qué momento es un familiar, no sabemos en qué momento es una persona conocida que necesita de eso. Y en el momento en que nosotros tengamos la cultura de una donación altruista, de una donación voluntaria, sin que nadie nos diga nada, bueno, porque nos nace ir a donar, sería una cultura genial, digamos. Estaría lo más cercano a lo óptimo. La cantidad de accidentes que se reportan en el sur del país hace que mantener las reservas sea aún más importante para el cierre y principio de año. El otro día, dentro de las actividades interinstitucionales que hemos comentado, pues sí se ha hablado al respecto, de que posterior a los días de lluvia, por ejemplo, se ha incrementado enormemente la incidencia de eventos importantes respecto a la parte de salud, en la parte crítica y demás. Y creo que sí es importante tomar un impulso diferente, importante, ya para terminar el año, en el mes de diciembre, empezamos en unas fechas en donde, pues, la gente se siente diferente y la gente tiene, pues, un deseo de estar expuesta diferente, ¿verdad? Entonces, hacemos un llamado, sí, a que retomemos el proceso de donación de sangre, como les decía, de manera altruista, que es una de las principales, ¿verdad? Si nosotros tenemos la cultura altruista, pues, tendremos menos incidencia en la parte negativa, de tener un stock negativo, digamos, de no tener unidades y demás. Obviamente, con las limitaciones que se tienen acá en el hospital, pero sí tomando ya, digamos, previsiones diferentes. Para sacar una cita y donar sangre en el banco ubicado en el hospital Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General, tienen habilitado el teléfono 2785-0731. Las citas de donación de sangre se pueden hacer a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en ese horario, al 2785-0731. 2785-0731, en ese número telefónico, habrá una persona que se va a encargar de recibir su llamada y de eso también va a tomar o va a recibir o va a hacer la agenda y, pues, de acuerdo a las posibilidades que tiene la persona que está llamando, pues, va a hacer una... y, pues, se va a poner de acuerdo con la persona que llama. Todos los grupos sanguíneos son de suma importancia, todos, todos, ya para finalizar el año, el mes de diciembre, pues, lo ideal es que tengamos todas las reservas, y lo mejor que se pueda, ¿verdad?, y no hay ninguna restricción respecto a grupos sanguíneos. Los requisitos para donar sangre son sencillos. Lo más importante, ¿verdad?, que traiga su cédula de identidad, que venga desayunado, puede hacer su desayuno normalmente, sin frituras, eso sí, ni lácteos, pesar más de 52 kilos y tener, pues, el deseo de la donación. Si es de su conocimiento, que en algún momento no ha tenido hepatitis, entonces puede hacer la llamada y hacer y agendar su cita, agendar su donación. Para el próximo 21 de diciembre está prevista la última colecta extramuros de 2024. El 21 de diciembre tenemos la última, la doceava campaña extramuros del año 2024, esta vez será en la clínica médica Copeagri, que siempre, desde el principio, de hecho, así fue, nos extendió la mano en el sentido de una alianza para poder mejorar el stock sanguíneo, y este próximo 21 de diciembre, pues, tendremos que, sí, estamos ahorita en campaña para llegar ese día a la colecta, que será de las 7 de la mañana a la mediodía, más o menos. Donar sangre es una acción muy valiosa.